Edy, Edy Edy, Edy Edy, Edy Edy, Edy Caray, cancio Edy, con toca Edy, Edy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy inteligente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ists. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ayúdseví! ¡Ayúdseví! ¡Oh, caralho! ¡Oh, caralho! ¡Oh, caralho! ¡Oh, caralho! ¡Hola, amor! ¡Oh, look at Ali! Ali's here, bro. He see you play, Arin. Ali. ¡Eh, amor! Let's see. It's one more, bro. Let's see his face. ¡Oh, caralho! Wow, wow, mira Vapo o no? Vapo Yes bro, you see Diogo, Diogo is here, look Diogo Look the concentrator of my number 10 bro Look my concentrator of my number 10 My number 10 is going It's coming Vapo It's coming to who? It's coming to me This is Vapo No Now it's time for this Karai No, bye bye, bye bye No, no, it's time for me Are you Karai focusing? Diogo, say hello to Bonek No 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 ¿estás el control? ¿estás el control? control ¡Guentol! ¡Rawan! ¡Empos chancho! ¡Ey, dos manos, ¿eh? ¡Empos chancho! ¡Ey, bro! ¡Me he finished! ¡Me he nervoso! ¡Me he finished! ¡No! ¡Astagfar Allah! ¿Y qué ven mí, no? ¡Vino! 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 ¡Te lo sé! Assalamualaikum Contol 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 Bismillah 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 Oh my God What's up guys? You made a kite Chow 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 No! 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 No, no! 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 You can't hold the tower! ¡Tú me dándoleva a verme! No! No! Just a wheel! You have to hold the block, not the tower! Chan. Cho! Chan. Cho! Chan. Cho! Chan. Cho!planche! Mahmoud! Mahmoud! EDI, EDI EDI, EDI 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 E EDI ietet Elena Oh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Bien! Es tan grande, es tan grande El juego merece lo, ¿eh? Te mereces lo, hermano Ahora el nuevo loser Beberxство Beberxство Y empunter No problem No problem Amen ¡Gracias! ¡Gracias!